Sabes que paso un día, le doy gracias al balcón, me bendice de pie arriba No ando en la nube porque yo no soy Goku Pa' matarte no se coge lucha, tú no eres Magikon Tú me quieres hacer maldad, pero no te voy a tirar pa' atrás La vida te lo va a cobrar, porque si te tiro yo me voy a trazar Aguanta el fuego, por la envidia tu chanera va a morir primero Me escribí con lapicero, yo llego primero Tú no llegas el tercero, el tiempo es oro Y te soy sincero, no hay tiempo pa' ti y mi dinero no es un juego No me vengas con roteo, porque yo te prendo Y ese fuego no lo apaga los bomberos Aguanta la levanta, el esfuerzo lleva vida por estar pendiente a mí Su vagina está vacía, yo me supero cada vez que paso un día Le doy gracias al balcón, me bendice de pie arriba Aguanta la levanta, el esfuerzo lleva vida por estar pendiente a mí Su vagina está vacía, yo me supero cada vez que paso un día Le doy gracias, bye bye boom, me bendice de pie arriba Mucha gente vienen con tremenda mala fe Cuando no había agua, el sudor me quitó la sed Y eso mató mi fe, antes no tenía pa' agua, ahora tengo pa' mojer Que te cante y no la vengo, dime que lo que Lleva vida y se va a ver, tú inventaste el doble trey Pero yo no lo sé, yo trabajo con un güey, pero vivo con tu rey Dime, ¿qué te digo? Estoy su lado, easy, pa' salir de los conflictos Cuando pasa nuestra abuela con un jugo, yo me agito, listo Yo nací mellizo, yo salgo en uno, como yo no hay uno, especial ninguno Hay un cuerpo blanco aquí pa' caos, yo no lo uso, está de lujo ¿Tú quieres confiar conmigo? Soy el hijo